hola amigos de youtube como están bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez les vengo a mostrar este juego de miles del mañana que muchos ya sabrán pero lo que no me había acordado de esta aplicación es que ya había comprado todos los planetas como pueden ver ya tengo desbloqueado carrera cósmica porque ya lo he comprado ya saben que esta aplicación sólo viene desbloqueado un mapa que sería turio turio después de calpurnia lo compré todo completo pero todavía no lo he probado la verdad pero voy a probar el que sería carrera cósmica que es el que más me interesa la verdad así que vamos a ver cómo es no lo he probado todavía es la primera vez que voy a ver así que voy a ver cómo es vamos a ver no lo dice consigue el punto más alto nos dice que esta es una carrera cósmica la verdad que que no sé cómo se jugará la verdad imagino que tenemos que correr hasta donde podamos y voy a tratar de no chocarme porque se supone que nos dice que tenemos que llegar la puntuación más alta vean atrás está para al lado del fondo está la nave bastante bien qué será esto a ver hay un escudo de luz que es por cierto tiempo me imagino por 11 segundos o cómo será vean mi escudo de luz ya se va a gastar la verdad es que este mapa de carrera está un poco difícil porque tiene hartos obstáculos no es como no es como las carreras anteriores los mapas principales de turio la verdad es que está bastante bien no tenemos que chocarnos evitar de chocarnos en una carrera tenemos que llegar lo más rápido ah ya creo que como es una carrera cósmica tenemos que tratar de llegar hasta tengo que tratar de sobrevivir hasta donde podamos vean ya yo voy dando como una vuelta ya completó una vuelta ahora de la cual en la parte de arriba tengo marcado 2 de la cual este tengo que tratar de llegar no mi puntuación más alta hasta donde puedo llegar con una vida así voy a tratar de ver hasta dónde puedo llegar bueno pude completar este como tres vueltas vean pueden ver pueden ver como es la primera vez que jugué este mi puntuación más alta es mil 14 mil 417 como pueden ver acá tenemos mejor escate como una tipo de tabla de posición yo estoy en el primero estarían estos sus amigos de mail de miles voy a ver hasta dónde puedo llegar porque ya sé que es una carrera que tengo que llegar hasta donde yo pueda así que voy a tratar de no de no chocarme y tratar de juntar este la mayor cantidad de puntos para superar mi récord que serían 17 mil y y y y y y y y y ¡Merc! ¡Modo turbo! ¡Casi lo logramos! Yo estoy a punto de llegar a una vuelta más Como pueden ver tengo ese rayo que me protege De la cual este... si no puedo destrozar una roca Lo puedo destrozar, ¿no? Con tan solo acercarme ¡Astronómico! ¡Hagamoslo, Merc! Parece que eso me choca y pierdo al instante La verdad no sabía de eso Pero ese sería el juego, vean, bastante bueno Ya después hay varios mapas Vamos a ver un poco para acá Este es el que da gratis como les había dicho Después este, Calpurnia El Calandra Y la Carrera Cósmica son de paga Yo lo he comprado ya hace bastante tiempo Solo que me había olvidado de que lo tenía Probé a jugar una vez más Para ver hasta dónde puedo llegar Quiero tratar, aunque sea, de superar mi récord Que sería más de 17.000 de puntuación ¡Gracias por ver el video! ¿Este, qué habilidad se da? Ah, ya, un escudo de luz, vean De la cual puedo destrozar cualquier cosa ¡Estuvo cerca! ¡Todos ya, un escudo de luz, vean ¡Last. Locker intelectivo, vean ¡Las por ahora! ¡Juú! ¡Rayo de calor, ahora! ¡Astronómico! ¡Astronómico! ¡Juú! ¡Astronómico! ¡Planetástico! ¡Astronómico! ¡Acá nos lo, Merck! ¡Estuvo cerca! ¡Escudo de Luz, activado! Vean, ya he superado mi récord de más de 17.000 de puntuación, ya estoy por 18.000. Pero al menos superé mi récord, dos vueltas, ya casi para tres vueltas. Superé mi puntuación, vean, bastante bien, ¿no? Y bueno, este serían los juegos que son de paga de miles del mañana. No lo he probado, este, lo que sería Calpurnia. Ni tampoco Calandra, lo he probado ya que... Les había dicho que no me acordaba de que lo tenía comprado, pero igual este se lo voy a enseñar como es para las personas que no lo tengan. Y bueno, este sería el juego de Calan, de carrera cósmica, bastante bien. No es una carrera donde pueden ustedes aguantar hasta donde puedan. Mi mayor puntuación es 17.000. Y bueno, este... Los invito a que se suscriban a mi canal para cualquier novedad de Disney Junior que se acerque a este 2017 y va a haber varias cosas nuevas y varios juegos. Y bueno, conmigo será hasta el próximo video y con esto me despido. ¡Hasta luego!